La campaña de la izquierda de hacerle el salvataje a Macri y hacerlo quedar como progresista continúa. Logran lo imposible. A razón del uso estratégico y político que se da del feminismo en Argentina, acomodan las fichas en favor de un partido político que estuvo siempre a favor de meter balazo por la espalda a los pibes que nacen sin futuro debido a que los CEOs y empresarios construyen una vida sin futuro del joven. Ahora, resulta que repetir mis argumentos en FM La Tribu y repetirlos varios años después de que los ejercí yo, es progresismo. Y es progresismo en el momento crucial donde Barrio Nuevo, un dinosaurio político y otros dinosaurios políticos más deberían haber cedido su lugar a la juventud política, ¿no? Para que renueve el escenario político sin que queden los viejos bastiones de corrupción. Sin embargo, las coaliciones que se presentan en diferentes partidos estratégicamente desde el sector legislatura, diputados y demás, continúa la sanata. Todavía en Argentina no hay registro de propiedad gratuito, no hay registro de propiedad intelectual gratuito, todavía esa pelea no se da nunca. O sea, no se tiene derecho a tener identidad de ideas, por lo tanto no se tiene derecho a la subjetividad, no se tiene derecho a ser, pero se tiene derecho a quitar la vida y quitar la identidad. Ahora, a eso se le suma, se le suma, el grado necesario de confusión en connivencia con la Iglesia, donde la vida sagrada es la vida no deseada y la vida no deseada es la vida del esclavo. El esclavo que va a nacer, vivir y morir esclavo, nacer endeudado por algo que no consumió, vivir pagando algo que nunca contrajo y morir endeudado. Se sigue trabajando para el FMI. El aborto, como discusión central de si la mujer tiene derecho o no a resguardar en salubridad su vida, la mujer pobre, que es la que más sufre la muerte por aborto clandestino, se transforma ahora en un eje de justificación en vez de transformarse en un eje de lucha de emancipación sobre el cuerpo. Uno tiene que volver a repetir, yo estoy a favor de salvar la vida de miles de pibas, pero estoy en contra del modo posicional donde se es cómplice al macrismo. Yo estoy en contra de la Iglesia y de los estatutos morales que conforman la Roma represiva, el Occidente vulnerador, la Inglaterra neoliberal. Estoy en contra de todos esos bastiones de poder. Pero estoy a favor de salvar vidas. Ahora, el salvar vidas, tergiversado por el discurso oscurantista, se convierte en un reverso de la discusión. Cuando la mayoría de las muertes de mujeres en Argentina sucede por abortos clandestinos, salvar vidas sería la ecuación contraria a estar en contra del aborto. Sería la ecuación contraria. Lo que pasa es que la hipocresía en el discurso, donde se hacen paralelos sobre lo político, infiere la destrucción de las izquierdas. Está implícitamente manifestado, sin ser dicho. Y a esta discusión parece disgregarse que antes se ejercía un feminismo en favor de mujeres policías y mujeres militares, que son precisamente las que manejan el balazo represivo en las revueltas donde hay huelgas obreras, en las barriadas pobres donde suceden cosas que terminan con pibes muertos por la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir, decir, hay que aprovechar este momento que nos dio Macri, es otra vez el mismo juego de falacias, porque no se empleó este discurso en ningún momento para decir, hay que aprovechar este momento que nos dio Cristina. O sea, de vuelta a la izquierda, se constituye como un sector de poder que el poder que aprovecha siempre es ajeno. Nunca es propio. Qué raro, qué raro.